Relame la expectativa y abre bien grande la boca. Los importantes son los fuertes y la tumba de guardantes. Dios será un de amos. La humanidad será el otro. El cielo es el otro. Hasta aquí, la vida que no va a ser. Lahouse y los cielos cristales será exaltada por su justicia. La santidad de Dios se demora.